En el caso de la señora Soledad Chapetón, una vez más, la justicia indolente, indolente con una madre que tiene su hija en pecho. No puede ser que la política instrumentalizada, no puede ser que la política al servicio del poder, no tome en cuenta siquiera estos actos humanitarios. Hay un proceso que se debe seguir y no se sigue el debido proceso. Lo que denuncia el esposo de la señora Soledad es que fue llevada a la Félix con engaños, sin respetar el proceso. Esto le hace mucho daño, mucho daño al gobierno, porque sabemos todos que la justicia está manipulada por la política. Qué pena, qué pena. Realmente espero que se reconduzca el proceso y en el caso de la señora Soledad Chapetón, que se respeten los mínimos derechos como persona y como madre.